Avante dio a conocer el avance en la construcción del patio taller de Briseño en el occidente de la ciudad, una obra complementaria que genera una gran expectativa entre la ciudadanía. Una buena noticia para toda la ciudad de Pasto en la implementación del sistema estratégico es la adjudicación ya de los contratos de obra y de interventoría para la construcción del patio taller en el sector de Briseño o Toro Bajo en la ciudad de Pasto. Este será el cuarto y último patio taller que se requiere para la implementación del sistema estratégico. Atiende la zona norte de la ciudad con una capacidad para 94 buses. Tendrá zona de estacionamiento, zona de lavado, de alistamiento, zona administrativa, zona para conductores. Tendrá un impacto muy favorable en la operación, en la programación y frecuencia de las rutas y también un impacto favorable para la comunidad de ese sector. Por ejemplo, evitará y solucionará el tema de parqueo en vía de los buses en el sector de la Universidad de Nariño. Todo deberá programarse y ejecutarse desde el patio taller ubicado en el sector de Toro Bajo. Este cuarto patio taller tendrá una inversión superior a los 6 mil millones de pesos. Se suma a los dos patios que ya están construidos, en Aranda y en Mijitayo, terminados en 2021. Al patio taller de Chapal, que está actualmente en ejecución y lleva un 8% de avance. Y este último patio taller de Briseño, que entonces en el mes de junio iniciará sus trabajos y espera concluirse a comienzos del año 2023. ¡Gracias!